Auténtica, como con grabar. Tarde en Tapuán es una curiosa canción la hicimos Toquín y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa plaza de Bahía que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquín y yo por esta playa en shorts del baño chupando una cachacita así a veces bebiendo un agua de coco y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar bien depacito parece que sentimos toda la tierra rodada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!